Hola, ¿cómo están? Bueno, la semana pasada hablamos de melaza y propóleo. Yo conseguí este frasquito de propóleo, que es propóleo agroecológico. Vamos a probarlo y vamos a hacer ahora el experimento de preparar el propóleo de propóleo puro, que es como un chicle. El propóleo puro tiene una consistencia gomosa bastante particular. Bueno, vamos a intentar prepararlo. Se los muestro nada más para que sepan cómo lo preparamos. Y bueno, espero que les guste el video. Seguramente no es tan fácil conseguir este propóleo, pero el propóleo líquido, la tintura madre, se consigue en cualquier lado. Nosotros vamos a hacer una tintura madre de propóleo agroecológico y además al 30%, o sea, bien fuerte, para que luego la diluyamos para usar, para controlar hongos, bacterias, prevenir, etc. en nuestras plantas. Y también lo podemos tomar, yo lo voy a probar. Bueno, espero que les guste el video de hoy. Gracias. Bueno, en primer lugar vamos a pesar 30 gramos de esta cosa pegajosa en la balanza para hacer, dijimos, un propóleo bien concentrado. 30 gramos de propóleo en 100 mililitros, ¿sí? De alcohol. Vamos a usar alcohol al 96%. Ahora se los muestro. Es bastante difícil de sacar el propóleo porque es como una goma dura. Así que cuesta un poquito sacarlo. Ahí vamos. Y tiene restos de todo un poco, ¿no? Ahí se me cayó un pedacito. 29,2. Ya estamos cerca. 30 gramos. Bien. 30 gramos de propóleo. Ahora vamos a medir en un vaso medidor. Vamos a agarrar el alcohol. Alcohol etílico al 96%. Vamos a medir 100 mililitros. Líquidos. Acá estamos. 100 mililitros. Muy bien. 100 mililitros de alcohol. Y ahora le voy a agregar este propóleo al alcohol, ¿sí? Algunos dicen que lo muelen, pero como es pegajoso, la verdad que yo no lo voy a moler. Voy a esperar que el alcohol haga su trabajo. Le va a llevar un tiempito. Importante. Hacer su trabajo, pero lo vamos a hacer. A ver. Ahí va. He hecho todo el propóleo. Muy bien. Apago la balanza. La voy a correr del lugar. Y ahora tengo esto, que parece un tecito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es revolverlo bastante, ¿sí? Todas estas ceras se tienen que disolver. Son ceras que se tienen que disolver totalmente para poder tener la solución, la tintura madre de propóleo. Lleva bastante tiempo. Yo ya preparé otra, otra pintura. Ahora se las voy a mostrar. A ver cómo queda. Porque realmente tarda bastante en disolverse. Hay que dejarlo un par de días que se disuelva. Bueno, seguimos. Les cuento que agregué 30 gramos más y 100, o sea, 200 mililitros y 60 gramos. Porque me parecía que quedaba muy poquito líquido. Fíjense que todavía esto está totalmente duro, ¿sí? Esta cera se tiene que disolver totalmente. La vamos a dejar en alcohol. Vamos a revolverla seguido y vamos a dejarla en alcohol hasta mañana o pasado para ver cómo se disuelven las ceras. porque estas son todas ceras. Son todas sustancias que se disuelven totalmente en el alcohol. Pero tardan un tiempo porque están todas aglutinadas, ¿sí? Bueno, pasado ese tiempo yo ya preparé otro que está acá. Que este ya está preparado y está con todo el propóleo disuelto. Vamos a ver cómo queda. Vamos a colarlo. Vamos a colarlo. Acá tengo un vaso para que se vea bien. Vamos a colarla sin pureza. Ya lo revolví bien todo. Miren el color que tiene, ¿no? No es un color... ¡Uy, qué lindo color! Bueno, parece un color a dulce de leche pero bueno, también puede tener otras connotaciones que no vamos a contar. Entonces, le voy poniendo todo el líquido y lo voy colando. Esto me va a dejar ya cosas que las tengo que descartar porque son pequeños restos de madera o de... Miren, acá por ejemplo había una abejita pegada, ¿sí? Bueno, esto es parte de lo que viene pegado en el propóleo. Así que... Se disuelve todo. Lo que queda en el fondo directamente no lo cuelo porque son todos restos. Ahora los voy a mostrar. Voy a terminar de colar esto y les muestro lo que queda en el fondo. Y vamos a ver lo que queda también. Ahí está. Esto es lo que queda en el colador y en el fondo del vaso también quedan restos, ¿sí? Pero acá tengo absolutamente el propóleo puro. Este es un propóleo hecho al 30%. Tiene una consistencia bastante importante. Muy bien. Con esto lo que voy a hacer es envasarlo en estos frasquitos, en estos goteros de 30 mililitros que después lo vamos a usar en soluciones con algunas gotitas por litro para prevenir enfermedades, plagas, etc. Este producto también se vende en los mercados, las tinturas madres y se usan muchas veces para prevenir enfermedades, para dolor de garganta, también para el consumo humano. Pero nosotros lo vamos a usar para proteger nuestras plantas. Bueno, si tienen alguna duda acerca del propóleo, qué es, cómo está compuesto, etc., etc., los invito a ver el vivo que hicimos la semana pasada donde explico absolutamente todo del propóleo y de la melaza. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.